Todavía los medios de información tienen vetados, son temas vedados, no se dan a conocer, no hay reportaje sobre esto, la asociación de Claudio X. González, todos a favor de la corrupción. Nada más imagínense la investigación de la relación entre Claudio y Verdrola, es un buen tema, no hay y eran socios, tenía Claudio acciones en la industria eléctrica, fue asesor económico de Salinas, el papá, les da coraje y tratan de calumniarnos pensando que con eso van ellos a combatirnos o van a proyectar la imagen de que todos son iguales. No, no, nosotros venimos luchando contra la corrupción. Esto que les estoy planteando de Iberdrola y de Repsol lo tengo escrito en los libros.